... Saber cuándo va a pagar cospedar a los ayuntamientos los convenios de 2011. Con este propósito, el Comité de Alcaldes Socialistas de Guadalajara ha solicitado una reunión con su representante en la provincia, el delegado de la Junta, José Luis Condado. Según estos ediles, el impago de los acuerdos entre administraciones está provocando la imposibilidad de prestar algunos servicios, además de la incertidumbre sobre qué ocurrirá con estos acuerdos en el presente ejercicio 2012. Una situación que califican de muy preocupante, ya que la deuda sigue engordando y hay consistorios que no tienen ya ni para pagar las nóminas. Y desconocen además qué servicios que cuentan con personas que los gestionan va a permitir que continúe la Junta de Comunidades. Servicios que, según el presidente de este comité y alcalde de Orche, Juan Manuel Moral, son muchas veces competencia regional y el ayuntamiento está adelantando el dinero necesario para su financiación sin saber cuándo va a recuperar los fondos, lo que en muchos casos está provocando que las arcas municipales lleguen a una situación límite. Por este motivo, solicitan una reunión con Condado para que les informe ahora que se van a pagar a los proveedores en qué lugar están los ayuntamientos dentro de las previsiones de pago de la Administración regional. Moral señala además que la situación de incertidumbre que están viviendo los alcaldes socialistas será común con los del Partido Popular, ya que aseguran no querer pensar que se esté pagando de forma sectaria únicamente a los ayuntamientos gobernados por alcaldes populares.